El nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, es una obra necesaria e imprescindible para el funcionamiento de una economía moderna, afirmó el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, Juan Pardinas. Argumentó que la posible cancelación del proyecto sería un balazo en el pie, ya que dicha obra es la única que puede hacerle frente al crecimiento de la demanda en el transporte aéreo, además de abonar al desarrollo del país. En conferencia de prensa, reiteró la necesidad de este proyecto, ya que el actual aeropuerto es una infraestructura obsoleta para el movimiento de pasajeros, mientras que la saturación provoca demoras y afecta la conectividad nacional e internacional. La saturación no solo es un problema económico, un problema de competitividad, es también un problema de seguridad. En 2014 se emitió una declaratoria de saturación porque en más de 1.800 veces se rebasó las 61 operaciones por hora. El aeropuerto está en los límites, es un tema de seguridad en postergar el nuevo aeropuerto, dijo. ¡Suscríbete al canal!